Estamos con el doctor Cristian Salvi, quien es jefe de la UDAI Tandil. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos juntando preguntas que van llegando y la verdad que hay un montón. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por el tema de aquella persona que no tiene aportes. Esta pregunta que hacíamos, persona que no tiene aportes, ¿me puedo jubilar? Bueno, hubo un plan en el cual sí se podía jubilar, pero ¿cuál es la situación ahora? Qué importante pregunta, Claudio, porque cuando una persona va a hacer la jubilación, no sabes los nervios que tiene, es increíble. Ahora nosotros que estamos del otro lado, vemos todo el tiempo y las personas entran en una etapa como de crisis. Entonces es importante ilustrarlo sobre los alcances. Porque mirá si no tengo los aportes. Claro, ¿qué pasa eso? Lamentablemente cuando uno va, trabaja en varios lugares y a veces hay lugares que no han hecho los aportes. Bueno, recordemos cuáles son los requisitos generales, ¿no? Hay que tener 30 años de aportes y 60 años las mujeres cumplidos y 65 los hombres. El tema de los aportes, hay dos cosas para contar. Primero que está vigente una moratoria para mujeres hasta el 24 de julio, por el cual se pueden decir, ¿qué supone una moratoria? Que una persona estuvo trabajando de manera autónoma y no hizo los aportes. Entonces entra en un programa, un plan de pagos, que después obviamente lo va pagando con la propia jubilación. Eso está previsto hasta el 24 de julio y lo que se pueden abarcar son períodos desde los 18 años de las mujeres en este caso hasta el 31 de diciembre del año 2003. Con lo cual significa que las personas algo de aportes tienen que tener para poder justamente ser alcanzados. Son un montón de años, digamos. Son un montón de años, o sea, y tener en cuenta a alguien que hoy tiene 60 años, bueno, va a poder reunir los aportes que no haya pagado, entrar en el plan de pagos desde los 18 hasta el 31 de diciembre del 2003. Bien. Y a partir de ahí va a tener que tener naturalmente aportes que estén acreditados. Perfecto. Y con eso pueden jubilarse. Con eso puede jubilarse. ¿Qué pasa a aquella persona que nunca hizo un aporte en su vida? Bueno, en el año 2016 se creó la pensión universal para el adulto mayor, que es una especie de seguro universal a la vejez, de manera tal que todas las personas que tienen 65 años, sean varones o mujeres, tengan o no aportes, entran en este beneficio que es el 80% de la jubilación mínima e incluye la cobertura de PAMI. Eso es una muy buena medida porque lo que hace es asegurar un piso de derechos para todas aquellas personas mayores que por distintas contingencias de la economía no pudieron hacer los aportes. Porque normalmente quien no hace aportes no lo hace. ¿Y hay un universo más grande de esas personas? No, no hay tantos, no hay tantos porque por moratoria ingresaron muchos a jubilarse. Pero es muy importante eso porque hay personas que te dicen, bueno, a quien no tuvo aportes no hay que asistirlo. Bueno, yo siempre me acuerdo que en charlas de congresos y demás siempre digo lo mismo. Lo que nos une como un proyecto de naciones es una especie de gran familia donde hay ciertos principios de solidaridad. Entonces lo que ha hecho la CUAM, la pensión universal del adulto mayor, es conciliar la solidaridad social en el sentido que tienen asistencia y por otro lado es el 80% de la mínima que lo diferencia de aquel que hizo aportes. Claro, correcto. Está Cristian Salvi, mira van llegando preguntas, pero algunas otras que las teníamos de antes tienen que ver con la famosa huella. Cuando una persona, ¿cómo es el sistema de la huella? Explicanos un poquito la registración de la huella. Porque con la huella se empiezan a hacer trámites de manera digital, de manera más fácil. No, no tenés necesidad ni la firma. Contanos un poquito. ANSES está en un proceso creciente de incorporar las tecnologías en toda dimensión. Estamos pensando, como yo contaba la otra vez, de hasta una jubilación automática que liquide un software. Bueno, en ese programa estamos ahora pidiendo que todos los apoderados tengan registrada la huella antes del 30 de junio. De junio. Los apoderados. Los apoderados. Los jubilados también deberían tenerla. No hay un plazo perentorio. De todas maneras, toda vez que van a hacer trámites, se les registra la huella. Bien. Así que cada vez que un jubilado pasa, le hacemos registrar la huella. Esto vamos a recordar porque hay mucha gente que por ahí ha fallecido y por distintas cosas el apoderado sigue cobrando. Digo, cuestiones que han pasado. Claro. Son mínimas, pero no son una seguridad. Bueno, eso es importante también. El tema de los apoderados, ahí la normativa distingue entre si sos familiar o no. Si no sos familiar, vence al año. Y si sos familiar, digamos, es vitalicio. ¿En la humanidad tiene que haber una fe de vida? Sí, se llama supervivencia. Correcto. Que eso en realidad lo van pidiendo los bancos. Cada banco tiene un régimen especial de supervivencia en el cual le exige a la persona que acredite que está viva para poder seguir pagándole los saberes. La huella también tiene esa función porque en muchos casos, bueno, el jubilado puede trasladarse, va y hace la supervivencia por sí. En otras ocasiones, el jubilado no puede moverse y quien hace ese trámite es el apoderado. Con lo cual, imponiendo la huella, se termina el trámite. Un poco la idea es que los bancos tengan lectores de huellas, de acceso incluso a la calle, como un cajero automático, y que la persona pasa cualquier horario, ponga la huella y finalizó el trámite. Esa es la función. ¿Tenemos alguna pregunta para el próximo? Hablando de bancos, hay gente que, bueno, por distintas circunstancias está disconforme con el banco en el cual está percibiendo sus saberes. ¿Se puede cambiar de banco? Y en caso de poderse, ¿qué es lo que debe hacer? No lo conteste ahora, doctor Salvi. En el próximo bloque será una de las tantas respuestas que está dando el titular de la UDAI, el jefe de la UDAI aquí de Tandil. Cristian Salvi, titular de la UDAI, está con nosotros y había quedado esta pregunta. Claro, yo ansiosa, apurada, porque me preguntaban, ¿cómo hacemos? ¿Se puede cambiar de banco donde está percibiendo la jubilación? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, efectivamente, si se puede cambiar de banco, es un trámite que se hace personalmente en la oficina de ANSES con turno, o bien en los puntos de contacto, o bien a través de la página web con clave de seguridad social, que es la forma más sencilla, o llamando al 130. 130. 130, que es un número gratuito, que es un call center que tiene ANSES, que se llaman, después llamar desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Atiende rápido. Te atienden rápido y te dan soluciones, porque antes eran únicamente para hacer información y ahora ya te permite hacer gestiones, o sea, hacer un trámite a través del teléfono. Y impacta a los dos meses. ¿Qué hay que tener a mano cuando uno llama al 130 y te atienden? Y el documento, y bueno, por ejemplo, los datos, recordar en qué banco uno cobra, qué tipo de sucursal y demás. Eso es muy importante que nosotros le contemos también a los jubilados, que si bien ANSES es algo que no tiene, es una relación que tienen los bancos con los jubilados, a nosotros nos compete de alguna manera asegurar que las personas puedan decidir en qué banco cobrar. Y también recordar siempre que ANSES propicia la gratuidad de las prestaciones de los bancos, en el sentido de que ANSES financia una cuenta, una cuenta previsional gratuita, como una cuenta sueldo, en la cual el jubilado se le deposita ahí el dinero, se entrega una tarjeta de débito y con esa tarjeta de débito puede hacer compras como cualquier tarjeta de débito. Y no tiene que pagar un solo centavo por eso. Si después el banco le ofrece algún paquete que él libremente quiere contratarlo, es su decisión. Pero no está obligado porque el piso... Repetilo eso, no está obligado... No está obligado porque el ANSES es la que paga, la que asegura la gratuidad de las cuentas, como las cuentas sueldo de los trabajadores. Que no tienen costo. Después si alguien quiere alguna cuenta que tenga algún servicio particular, no se me ocurre ahora, es libre... Muchos le dicen, no, tenés que el banco te da todo esto y después vienen con... Eso tiene un cargo, tiene un costo. Entonces nosotros queremos asegurar la libertad de contratación. Incluso te digo más, nos hemos reunido con la gente de la oficina de defensa del consumidor, porque es un interés común, porque ellos reciben muchas veces denuncias de contrabancos, y nosotros lo que queremos es garantizar la buena fe contractual, la libertad de contratación y lo que se conoce como el fair play. O sea que si vos querés ofrecerle algo a un jubilado, pero le aclares que es un servicio no obligatorio y que además tiene un arancel. Hablando de cuestiones que en algún momento, no sé cómo estar ahora, pero los enganchaban a los pobres jubilados de una manera tremenda, mutuales, cooperativas, que le daban créditos y después en realidad no era una cuestión... En algunos casos sí, era muy bien llevado adelante y con mucho respeto. Pero en muchos casos le decían una cosa y el descuento era mucho mayor a lo que ellos suponían que iba a venir. Bueno, en tal sentido, ANSES ha tomado una decisión que antes del 31 de marzo, las personas que tengan descuentos de terceras entidades, de mutuales, de cooperativas, tienen que ratificar para que siga haciéndose el descuento. ¿Qué significa eso y cómo se hace? ¿Qué significa que la persona, le pedimos a los jubilados que mire su recibo de sueldo, que revise todos los ítems de descuentos y vea si los descuentos esos fueron propios decididos por ellos, o sea, responden a la libertad. Yo me imagino jubilado, agarrás el gozo. Bueno, si tiene alguna duda le tiene que preguntar a un familiar o lo puede preguntar en ANSES. Si no ratifica ANSES va a dejar de hacer los descuentos y va a tener que en todo caso ponerse de acuerdo nuevamente con esa tercera entidad a ver cómo operan los descuentos. ¿Y no le puede llegar algún tipo de intimación al jubilado? Es probable que tengan que ponerse de acuerdo nuevamente entre la mutual cooperativa y el jubilado. ANSES lo que le ha pedido a los jubilados es que ratifiquen antes del 31 de marzo si quieren mantener los descuentos, porque justamente lo que queremos con esto que se va a hacer una vez por año o cada dos años en algunos casos es asegurar la ratificación, o sea, de que alguien no comprometa un descuento para toda la vida sino que en un momento pueda repensar si ese descuento se corresponde con lo que él acordó y pasa con un montón de cosas, con seguros, seguros de sepelio, seguros de incendio. Un poquito el monto, pero sumado entre el universo de los jubilados digo, el que hace el descuento se queda con mucho por esto de no mirar. Con las personas, con María Paz Rigotti, las personas de la OMIC estuvimos hablando también de estos temas porque ellos estaban interesados y yo me acordaba, creo que la ley vieja de tarjetas de crédito suponía el consentimiento cuando vos te llegabas, ¿viste? Después se tuvo que modificar. Y si vos no la utilizás la tarjeta, el banco no puede presumir que vos la aceptaste y empezar a cobrarte. Y se tuvo que cambiar la ley porque la práctica era que te mandaban la tarjeta y si vos no decías nada, suponía que la tenías aceptada y te empezaban a cobrar. Bueno, ANSES ha tomado una clara posición en exigir que se ratifique antes del 31 de marzo. ¿Antes del...? 31 de marzo. Bien, así que apúrense. Apúrense si tienen alguna cuestión comprometida y ustedes ya lo saben, avisen ANSES porque si no van a dejar de cobrárselo eso. Tenemos una política muy clara con eso porque nosotros tenemos dos segmentos de personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad, que son los jubilados y las personas que cobran asignación universal por hijo. Y en ambos casos queremos asegurar realmente de que los créditos o los planes bancarios o los paquetes sean fruto de la libre decisión. No estamos en contra de la libertad de contratación. Justamente propiciamos la verdadera libertad de contratación que la persona decida qué hace con su dinero. Te hago una pregunta que no tiene que ver con lo que es jubilaciones, sino que tiene que ver con procrear. ¿Qué papel juega ANSES en procrear? Porque creo que hay que utilizar la página de ANSES, pero en realidad no es responsable de algunas cuestiones. ¿Cómo se manejan eso? Te agradezco la pregunta porque me la hace todo el tiempo la gente. Me hacen muchas consultas. En realidad, desde el año 2016, el procrear fue transferido desde ANSES al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, que es el órgano natural que tiene que gestionar el procrear, que es un programa de viviendas. ANSES tiene alguna vinculación porque ha proveído fondos y participa de un comité, pero no es el órgano que ejecuta el procrear. Ya no lo es. Y justamente hasta donde tengo entendido, el procrear tiende a la autogestión a través de la página web. Bien, directamente. Digamos, no hay que entrar por ANSES ni hacer ningún trámite en ANSES. Hay algunos trámites que tienen que ver con ANSES. Muchas veces se piden certificaciones que conciernen ANSES, pero ANSES no es la que asesora o tiene la ejecución o la inscripción del programa. No tiene potestad ahí. Claro, no es como nuestros programas, como lo que hablábamos recién, la UAH y las jubilaciones. Correcto. En otro momento sí lo fue. El procrear se canalizaba. Como pasó también, ¿se acuerdan? Con el Conectar Igualdad. Sí, claro. Que también se canalizó a través de ANSES por varias razones, entre otras que ANSES tiene oficinas en todo el país. Quedan muchas preguntas, pero como siempre el tiempo es escaso. Cristian, te agradecemos este contacto. Han llegado otras preguntas. Cristian, lo que hace habitualmente es llevarse todo este material y después de ANSES se comunican. Esto es para las preguntas que no hemos llegado a leer, que hay varias aquí en el mensaje. Muchas dudas y consultas. Yo reiteraría el número telefónico que diste recién para realizar este... Bueno, que ahora se pueden hacer trámites también. Es el número 130 y funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Perfecto. Perfecto. Y si no, la oficina... La oficina que está... La oficina de ANSES, que se conoce como UDAI, que muchas veces no sabe qué es. La oficina de ANSES que funciona de lunes a viernes de 8 y media a 14.30 en Chacabuco y Pinto. Y después tenemos los puntos de contacto por toda la ciudad. Muy bien. Cristian, gracias. No, gracias a ustedes. Cristian Salvich, hablando con nosotros, titular de la UDAI Tandil. Ahora él, todas las preguntas que no hemos respondido al aire, se las va a llevar y desde ANSES se van a estar comunicando seguramente.